Este macabro hallazgo se realizó la tarde de ayer, luego de que se registraron un encontronazo entre dos vehículos en la carretera estatal 544, muy cerca del puente de la desembocada. Los hechos, como te comento, se dieron la tarde de ayer y fue por ello que la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos, luego de que al momento de estar atendiendo un accidente automovilístico en donde lamentablemente una persona perdió la vida y una más resultó lesionada, pues bueno, al momento de que los elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses estaban realizando el peritaje del sitio, hallaron unas bolsas con presuntos restos humanos al interior de una de las camionetas siniestradas. Restos humanos. Presuntos restos humanos, no, hasta el momento, al día de ayer, pues bueno, se observaban que sí, podrían ser restos humanos, obviamente hay que hacer todos los exámenes de genética y fulences para determinar que se traten de restos humanos, sin embargo, bueno, como te comento, fue por parte del número de emergencias que se registró el percance entre dos automotores en donde arribaron elementos de movilidad municipal, quienes encontraron, pues bueno, las personas lesionadas y la fallecida, se atendieron los, se hizo el conducente de un accidente automovilístico, pero mientras realizaban la inspección de los vehículos involucrados, uno de ellos, en la parte trasera, se localizaron bolsas plásticas, las cuales en la revisión se localizó lo que probablemente corresponden a restos humanos. personal ministerial y de investigación de la Fiscalía Estatal, en coordinación con elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, pues bueno, se encuentran realizando los exámenes preliminares para poder determinar si se trata efectivamente o no de restos humanos. Aquí lo que, la pregunta es, bueno, qué es lo que, todavía no se sabe qué fue lo que originó el accidente, un accidente bastante fuerte que mantuvo cerrada la carretera por un tiempo. Eso fue ayer. Eso fue ayer, por la tarde. Pero, ¿qué hacían esos restos, o esos presuntos restos humanos, al interior de una camioneta? Se trata de una camioneta Mazda, de reciente modelo, la cual, pues bueno, fue impactada por otra camioneta pick-up de doble cabina. Y el dueño de esta camioneta, la que tenía los presuntos restos, ¿es la persona oxisa o es el lesionado? No se sabe todavía bien si sea el lesionado o el oxiso, pero fue en esa camioneta donde se hallaron los presuntos restos humanos, que bueno, habrá que saber qué estaban haciendo, en caso de que sean así, qué estaban haciendo y a qué se dedicaban estas personas.